El poder de las velas verdes en tu vida Las velas de color verde representan la esperanza y la fertilidad. Se relaciona con la juventud, el crecimiento, la abundancia en nuestros proyectos. Sus características básicas son la creatividad, la productividad y la comunicación. Y puedes traerlas a tu vida con solo saberlas invocar de forma correcta. ¿Qué significa el color verde? El color verde viene de la mezcla de dos colores primarios, el color amarillo y el azul. Como todos los colores, el verde tiene una inmensa gama de variaciones de sus colores. El color verde siempre se le ha relacionado con la vida, la naturaleza, lo fresco y lo saludable. Simboliza la fertilidad. Es una invitación abierta a la relajación, es inspiración. Uso de las velas verdes. Una vela verde encendida te ayuda a conectar con la naturaleza, a quitarte el estrés. Disminuye la ansiedad, te conecta con la vida. De tal forma que si necesitas mejorar tu salud, una vela verde es la indicada. Te da una sensación de bienestar y esperanza. Al relacionarse directamente con la naturaleza, con lo que tiene la vida. Te ayuda para peticiones de superación personal. De éxito en el ámbito profesional. Prosperidad en los negocios. Todo lo que implique crecimiento, nuevos proyectos. Atrae el equilibrio físico y mental, pues aclara la mente. De esta forma tiene más confianza en ti mismo y amor propio. Mejora el desempeño intelectual y mejora las relaciones familiares. No es raro encontrarnos una vela verde encendida junto a otras de otros colores, ya que da potencialidad. Cuando te encuentres cansado, encender una vela verde te dará la fuerza para seguir con las tareas que te faltan. Soñar con velas verdes. Si alguna vez has soñado con velas verde, aquí te decimos su significado. Número 1. Vela verde ya encendida. Simboliza que estás en un punto muy bueno para desarrollar tu confianza y lograr lo que quieres en tu vida. Número 2. Vela verde encendida por ti. Significa que tu autoestima es muy buena y eres capaz de sobrellevar contratiempo en proyectos que tengas en tu vida. Número 3. Vela verde apagada. Es una llamada de atención. Nos indica que debemos dejar de ser pesimistas. Debemos cambiar nuestra aptitud y ver lo bueno en las cosas que sucedan y hacer que cosas buenas sucedan. Ritual con velas verdes para el dinero. Si estás pasando por una situación difícil en cuanto al dinero, te recomendamos realizar el siguiente ritual. Recuerda que una vez que los realices, debes estar muy atento a las oportunidades que se te presenten. Para este ritual utilizaremos un plato rectangular o una base rectangular. 7 velas verdes. 7 monedas de actual valor. Cerillos de madera. Procedimiento a realizarlo. Debes comenzar con este ritual un día lunes. Coloca las monedas sobre el plato o superficie rectangular. Coloca una de las velas sobre las monedas. Enciéndela y déjala quemarse. Haz esto durante 7 días. Conforme se vayan consumiendo las velas, las oportunidades se irán presentando en tu vida. Bueno mi gente bella de su canal, espero que les haya gustado el significado de las velas verdes. Antes de terminar con el video, me gustaría saber si sueles utilizar las velas verdes en tu hogar. Sin más nada que decir, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!